El Instituto Cristiano de Música Es músico desde chico, toca todos los instrumentos, canta, escribe, arregla, hace de todo Y pudiéramos hacer un disco para él ahora porque canta muy bien Pero nos estamos esperando para que crezca un poco más, no solamente en edad Sino para que también madure, para que su relación con Dios también crezca Porque cuando eres músico y estás involucrado en la música de alguna manera La gente va a comprar tu música o la gente va a ir a tus conciertos porque ven algo más que simplemente música Ven sinceridad en ti, ven honestidad, ven que lo que cantas arriba de una plataforma No es solamente una canción, sino es algo que vives, es algo que estás experimentando Y te invito a que como estudiante de música te enfoques en eso Aparte de aprender instrumentos y practicar tus escalas y hacer todo lo que se tiene que hacer como músico Es muy importante que haya una concordancia o un acuerdo entre tu corazón, tu vida práctica Y lo que haces en la música Que te esfuerces todos los días por lograr ese objetivo Y lo que haces en la música